Acuarios, hoy os queremos enseñar un acuario de agua dulce que hemos montado en la tienda que aunque nosotros prácticamente somos un almacén que nos dedicamos a la venta de material y no vendemos peces porque creemos que los peces tienen que tener pues una venta física directa para evitar transportes y poder elegir un poco lo que compramos pero en la silla que en la tienda pues hemos decidido montar un acuario de agua dulce para poder entretenernos y jugar un poco y tener pues variedades de peces un poco extrañas os cuento un poco lo que hemos montado, ha sido una urna blau una cubi de 45x45 que son 90 litros en volumen total el acuario estuvo una semana ciclando con las plantas ya puestas y con biodigest vimos que los parámetros estaban correctos y ya metimos los peces y no ha habido ningún pico de nada ni de amoniaco, ni de nitrito, ni absolutamente nada hemos puesto una pantalla híbrida digamos, o sea, hemos cogido una LED y Slim, la más pequeñita que hay y la hemos sumado a una pantalla de PL a ver si conseguimos y con ello pues parece que funciona bastante bien, ahora mismo se acaba de encender la luz porque es pronto y el CO2 está pues un poco bajito pero nada, dentro de un rato empiezan a burbujear todas las plantas señal de que está yendo bastante bien en el CO2 hemos puesto un difusor de Voyu, el 130, este bastante económico y el equipo de Aquatic Nature, el Junior que aún nos ha movido la rayada del sitio, lleva ya pues eso, casi 15 días y parece que nos va a durar bastante tiempo, ya os contaremos de filtración hemos colocado un Sera 130 exterior con un V que hemos encendido hoy, aún no está encendida y de sustrato un Help especial para plantas que aún parece que está liberando bastantes cosas porque no estamos aditando ningún tipo de abono, ni nada simplemente luz, CO2 y el Help con ello parece que está echando bastante, si os dais cuenta las raíces como va, no sé si se enfoca esto bien bueno aquí la vemos un poco las plantas que hay y parece que están todas en buen estado y creciendo rápidas pues nada, os iremos viendo enviando un poquito la evolución de este acuario a ver si nos pobla bien todo el césped y vamos viendo que tal resultado lleva bueno, un abrazo a todos chicos chao un abrazo a todos chicos